Hola y muy buenas a todos amigos de youtube Bienvenidos a RunacoGamer Estamos en un nuevo video para el canal chicos Y bienvenidos de nuevo a este fantástico Battlefield 4 Y en el video de hoy continuaremos Esta nueva serie de Battlefield 4 multijugador Eh... Va chicos antes de comenzar lo que es con el video Quería eh... Eh... Daros otra información vale? Se me olvido deciros que este Battlefield 4 Es el primer Battlefield de toda la saga Eh... En ejecutarse a 60 imágenes por segundo En videoconsolas Lógicamente de nueva generación PS4 Equipo One vale? Como ya os dije en el anterior video Este videojuego salió tanto Para PS4 y Xbox One Como para las videoconsolas Antigua All Gen En esa época PS3 Equipo 360 Y cuando salieron en PS3 Equipo 360 Al tiempo Salieron sus versiones mejoradas Con mejor calidad gráfica Resolución, etc, etc En la nueva generación En ese entonces PS4, Xbox One Pero aparte de eso Eh... Una de esas mejoras En... En la nueva generación PS4, Xbox One En ese entonces Que no estuvieron En la All Gen PS3 Equipo 360 vale? Una de esas opciones O sea Eh... Una de esas mejoras En la nueva generación En ese entonces Eh... De videoconsolas PS4, Xbox One Fue... Eh... El traer Los 60 FPS A Battlefield vale? Las 60 imágenes por segundo Los 60 FPS A Battlefield 4 vale? Battlefield 4 Es el primer videojuego De toda la saga Battlefield En... En ir A 60 FPS vale? En ejecutarse A 60 imágenes por segundo Lógicamente En videoconsolas Nueva generación En ese entonces PS4 Equipo One Que fueron Las mejoras En PS3 Equipo 360 A 30 FPS Y en PS4 Equipo Y... Xbox One Las nuevas generaciones Entonces Eh... Se mejoró E... E incluyeron Los 60 FPS Únicamente En videoconsolas De nueva generación De New Gen En ese entonces PS4 Equipo One Así que este videojuego Corre a 60 FPS Eh... Más estables Que en... Que en Xbox One Fat Ya... Por la... Eh... Debido a la potencia extra De esta videoconsola Equipo One X Este videojuego Es el primer videojuego De la saga Battlefield En ir A 60 fotogramas Por segundo Y... Y... En esta videoconsola Son aún... Son aún más estables Son 60 frames por segundo Sólidos Como rocas El primer Battlefield A 60 FPS A 60 imágenes por segundo En videoconsolas El... Battlefield 4 En este caso En videoconsolas De nueva generación En ese entonces PS4 Equipo One En PS3 Equipo 360 No A 30 FPS Únicamente En PS4 Equipo One En ese entonces Vale pues dicho esto chicos Vamos a comenzar Con este nuevo episodio De Battlefield 4 Multijugador Nos vamos a multijugador Le damos A buscar servidor El método de toda la vida Para encontrar la partida perfecta Configura tus... Configura tus filtros Y adelante Seleccionamos Vale Ahora me gustaría jugar Algo más... Eh... O sea No tan grande Vale O sea Un mapa Tanta escala Eh... Prefiero Una operación locker Vale Estaría bastante bien O bueno O tal vez Estrena otro mapa Vale Tal vez Estrena un nuevo mapa Esto es TCT Equipo Me gustaría Una conquista grande En operación locker Vale No hay más Eh... Vale Ok Esto ya no tienen Prácticamente jugadores Vale Ruta de la seda Uh... Pero la conexión Está al máximo ¿No? 30 Hz 30 Hz Ruta de la seda Mmm... Preferiría Jugar operación locker Chicos La verdad Este, este Chicos Operación locker Conquista grande Normal 30 Hz Y la conexión Es perfecta Vale La verdad La verdad que es que No se diferencia muy bien Pero Están las 5 barras De conexión Seleccionamos Operación locker Ya que es un mapa Que me encanta Chicos Conquista grande Operación locker Normal 30 Hz Vale Seleccionamos Uniéndose Vale En cola Prioridad Premium Tengo la prioridad Por ser Premium Eso es bueno La verdad Vale Mejor la abandono Y lo vuelvo a intentar Vale En cola hay 4 en cola Joder Va a costar Chicos Va a costar Bastante Vale Ya una vez Que Chicos Este Va a ser Eh El último Vídeo Del mapa Operación locker En mucho tiempo Vale Me gustaría jugarlo Ya una última vez Para Explorarlo Al máximo Y ya Eh No volver a jugarlo En Bastante tiempo Vale Y ya centrarme En otros mapas Abandonar cola No se une Bueno Vamos a intentarlo Una última vez Ya Uniéndose Hay 4 en cola Es imposible Y Si Hay 60 ¿Por qué no me uno? Abandonamos Abandonamos Vamos Vamos Al de arriba Vale Vamos Sube Vale Subimos Ok Eh Hay 18 Solamente Vale No hay otro Con más jugadores 3 de 10 17 de 20 Este 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 chicos Conquista grande Operación locker Normal 30 Hercio 64 Y 64 Vale Reservando espacio 2 en cola No me lo creo Va a costar Eh chicos Va a costar Bueno Aquí solamente Vale Uniéndose Vale chicos Nos unimos Operación locker Bueno Operation locker En inglés Me gusta más Decirle Operation locker Ya que En inglés Mola más El nombre Vale Vale Va chicos Eh Comenzamos Vale Se me han guardado Las clases Lógicamente Eh Asalto Scarache Shorty 12G Vale Eh Aquí Desplegamos Va chicos Comenzamos La partida De battlefield 4 Multijugador Operation locker De mapa Vale Subimos escaleras Cuidado eh Vale Vale No Cuidado enemigo Vale Nos ha reventado El enemigo Dios Tiene un lanzagranal ¿No? Dios la explosión Lol Vale Eh Aquí A la D ¿No? O a la US No D D Desplegamos Vale Comenzamos chicos La nieve Vale Cuidado Subimos escaleras Se pueden pilotar Helicópteros No creo No Eh Avión espía Recarga Vale chicos Continuamos Vamos Vamos Entramos Entramos Vale Escopeta chicos Escopeta Escopeta Cuidado No No le he dado No le he dado Si Si le he disparado La 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 Groza Cuatro Dios Va chicos Escopeta Escopeta Mejor Vamos a ir Escopeta Ya Vale Comenzamos Cuidado eh Vale Esto lo destruimos Recarga Vale Vamos Comenzamos Bajamos escaleras Seguimos avanzando Vale Escopeta chicos Escopeta 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 Mejor escopeta Vale Continuamos Cuidado de no encontrarnos A ningún enemigo de cara Vale Seguimos avanzando Cuidado eh No Ahí hay enemigos Vale Entramos Cuidado eh No Cuidado Vale Enemigo No Tío Con la escarache Hay muchos enemigos agrupados No Hemos perdido En operación locker Vale Ya estaba a punto de acabar la partida Vale Omitimos Ok Eh En que mapa A ver En que mapa Va a ser En el mismo No Yo creo que será en el mismo mapa En operación locker Espero Vale Vamos 20 19 18 17 16 15 Venga vamos Vale Hay bastantes jugadores Vale Vamos 3 2 1 0 Está cargando Vale Resort de Hainan Nuevo mapa chicos Nuevo mapa en conquista Wow Este creo que tiene El Battlefield 4 La Evolution La tecnología de destrucción Ese 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 Rascaciola O ese edificio Creo que se puede destruir chicos Dios Es ese Vale Pues Creo que nos dejaremos El operación locker Para otro vídeo Le damos a salto Ya listo Estoy listo Vale Y ahora Eh Desplegar Vale Comenzamos chicos Comenzamos con la partida Entramos al CBD 0 9 Vale Comenzamos chicos Comenzamos con la partida Allá hay Un barco ¿No? Vale Cuidado Ok Seguimos avanzando Esto es un Este es el mapa De la jungla ¿Vale? Creo que Pertenece al DLC de China Rising Cuidado El helicóptero enemigo Vale Ni uno Vale Y no tiene otro tipo de 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 arma Dios Ataca Vale Atacando Nada Vale Vale Continuamos chicos Dios Hay cazas Hay cazas Antes he visto Un Un Caza aliado Vale Subimos Cuidado Seguimos avanzando Ahora Hay muchas islas Mucho pantano Vale Hay que llegar hacia el edificio Cuidado El helicóptero Cuidado Estamos recibiendo daño No Cuidado Cuidado Disparamos Disparamos No Está ahí Está ahí No Dispara Dispara Vamos Estamos impactando Vamos No Estamos muy heridos Vamos Vamos Creo que Neutralice No Nos ha reventado Creo que Ya está chicos Primera kill Ya no sé si hicimos la primera kill Pero Nos mató el tanque Creo que Eliminamos el del buggy Vale Oh Hay lancha Hay lanchas Vale Lancha Enemiga Dios Vale Torreta chicos Torreta Dios La torreta de la lancha Vale Dios Como mola Vale Conducimos la lancha chicos Cuidado Vale Esta sería La primera vez con la lancha Esto es un mapa Más de pantano Cuidado Vale Bájate Bájate Vale Continuamos Cuidado Vale Subimos Vale No veo enemigos Eh compañero Espérame 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 Vale Torreta Cuidado El caza enemigo Dios Y va super Lagueado Vale Avanzamos Con la lancha Eh Se ha bajado Nuestro enemigo O sea Nuestro aliado Vale Eh Avanzar Avanzar Avanzamos a pie Si si Avanzamos a pie Vale Mejor Vamos a pie Escopeta Escopeta No tío Había un tanque enemigo Había ahí un enemigo a punto de caramelo Vamos Madre mía Que mapazo chicos Que viazo de mapa Escopeta Escopeta chicos A escopeta Mejor vamos a escopeta ya Cuidado Antes he visto un enemigo Cuidado Vale El eliminado chicos Neutralizamos al enemigo Cuidado Que nos están disparando No tío Primera kill Con la escopeta chicos No se reventó El de la m16 A4 Vale Escopeta 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 Vale Ya Vamos Escopeta 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 Recarga Vale Cuidado Seguimos avanzando Salta Cuidado enemigo Vamos No No Me ha eliminado No he podido Vamos Vale Vale Reaparecemos Aquí Ya Vale El juego va muy suave O sea chicos El juego va muy suave Vale Va a 60 imágenes por segundo Sólidas como roca Vale Muy estables Se nota Se nota La versión de nueva generación Vale Vamos Ahora es fusil La escarache Cuidado helicóptero Vale Continuamos Vale No me ha leído O sea No veo enemigos chicos No veo enemigos Vale Nadamos Vamos Continuamos Necesito que me arreglen Vale 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 Caja No puedo Es imposible Recarga Vamos Seguimos avanzando Vamos Nada Nada Vamos Vale Avanzamos Subimos Vale Saltamos Madre mía Cuanto parkour Chicos Vamos Seguimos avanzando A escopeta A escopeta Chicos A escopeta A escopeta A escopeta Vale Nueva zona Cuidado Vale No encuentro enemigos Vale Ascensor Corre Sube Sube Cuidado eh Cuidado ahora Vale Dios Vale Vale Cuidado eh Chicos No Vale Eliminado chicos Nueva kill Cuidado El helicóptero Vale Esto Esto es un franco No No me apetece Vale Vamos aquí Subimos escaleras A la azotea Cuidado eh No Vale Hay muchos helicópteros aliados Dios Como se ve todo Cuidado Cuidado Vale Creo que No le llegan Ni las balas Escopeta Buena Vale Salta Cuidado Saltamos chicos Saltamos Cuidado paracaídas Vale Bien Caímos En paracaídas Salen Si salen Cuidado No se está disparando No Con la ACWR ACWR Nos pulverizó Vale Eh Aquí Desplegar Vale Escopeta Vale Ya se encargan las texturas Cuidado Vale Saltamos Cuidado Paracaídas Vale Caímos Cuidado eh Cuidado Vamos Salta Cuidado enemigo He visto enemigo He visto enemigo Aquí está aquí Vale Enemigo Neutralizado Pero nos ha matado Otra kill más Madre mía La escopeta Mata de un solo disparo Chicos O sea Es muy realista Ya que la escopeta Eh Hace mucho daño O sea Es mortal Eh Ya sé que sí Me voy a coger Otra clase Vale Eh Mejor Reconocimiento Ya Bueno Ahí no puedo Aquí Ya Vale Cuidado Vale Cuidado No Dios Muto de agua Chicos No Muto de agua Hay motos de agua Que guapo Vamos Corre Corre Vale Eh Aquí Ya Y la lancha Torreta Cuidado Vale Continuamos Avanzando Cuidado Vale Nos bajamos Nos bajamos Vale La M16A4 Cuidado El helicóptero Enemigo Vale De secundaria Vale El helicóptero Enemigo Cuidado Vale Ya se ha pasado El caza Vale Continuamos Avanzando Cuidado En paracaídas Imposible Vale Continuamos Avanzamos Vale Tanque enemigo Recarga Corre Avanza 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 Cuidado Me están disparando A 49 De vida Cuidado Vale Cuidado Me están quitando Todas las kills Seguimos avanzando Vale Subimos Cuidado El helicóptero El helicóptero Vale No Con la AEK 971 Va chico Asalto Asalto Mejor asalto Bueno Una última Para probar La C4 Vale Para ver si Podemos Hacer algo Ya Vale Continuamos Cuidado Cuidado Vale Climor Chicos Climor Mira que se activa Con cable Trampa Los cables Se tienden De forma automática Si no lleva Cable asociado La mina No de toda una Puedes Colocar en otro sitio Vale Desplegamos Ok Nos alejamos Cuidado Dios Madre mía Chicos Que boquete Que meteorito Ha dejado Vale Otra más Cuidado No Cuidado Enemigos Vale Enemigo neutralizado Que ya recarga Cuidado Vale Otra más Vamos Dos kills Creo que Le he matado ¿No? Yo creo que si Vale Me voy a coger Con esta Chicos Si Me voy a coger Con esta clase Eh Aquí No me deja Eh Ya La D Vale Comenzamos Cuidado Vale Buggy Buggy Vale Continuamos Cuidado Vale Cuidado Torreta Vale Dios Cuantos enemigos No Habían tres camperos Con la RPG Que lástima Tío Gigi Gigi Con la RPG Si tu V2 Ya Vale Continuamos Cuidado Necesito otro buggy Necesito otro buggy Vale Esta chicos Hace cuatro Hace cuatro Hace cuatro Súbete Cuidado Cuidado Vale Enemigos Enemigos No tío No puedo No me da tiempo Son muchos Allí hay una torreta Vale Ya Ya Vamos 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 No puedo Ya Cuidado Vale Vale Neutralizado Cuidado Agáchate Tómate 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 Cuidado No tío La M16A4 Solo van a por mí Si es que van a por mí O sea Eh ¿Por qué Si siempre van a por mí? Ya Cuidado Cuidado Vale Pistola No tío Hay muchos enemigos Aquí agrupados Eh tío ¿Por qué respawno en un sitio Donde hay tantos enemigos? Venga Vamos 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 Ya no me deja Eh La E Ya Vamos Comenzamos Recarga Recarga Vale C4 Ya está chicos A C4 A C4 Vale Comenzamos ya con la C4 Primero voy a plantar Una Climor Cuidado Súbete Vale Por aquí Climor Vale La plantamos por aquí Ya Vale Ya está Ya está ahí activada Cuidado Vale Cuidado Vale No tío Con la Eiffranco Dios Cuantos enemigos Están Bastante bien colocados Vale Nos están ganando Los puestos defensivos Y no veo Maneras de De conquistarles Vale C4 Va chicos Tenemos que sacar Todo nuestro potencial Para sacar esta partida Delante Nos equipamos El fusil Cuidado C4 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 Cuidado Allí hay una Vamos Hemos desplegado una ahí Cuidado eh Cuidado No Se van Se van Vale Nada Recarga Recoge esto Vale Cuidado Uff Se ha caído muy cerca No tío ¿Quién era? Desde ahí ¿En serio? Vale No puedo chicos No puedo Me está costando mucho Ya Estoy en combate Aquí Ya Vale Comenzamos Cuidado Vale Recarga Cuidado Vale Muerto No Cuidado Pistola Cuidado Vamos Vamos Cuidado Vale Muerto Perfecto Fusil Recarga Vamos chicos Dos kills Sobrevivimos Cuidado Vale C4 C4 Me equipo a las C4 Vamos a saltar este hotel Cuidado Vale Lanzo C4 Vamos Explotamos Vamos Eliminados Cuidado Vamos Ahora No Tío Estaba campeando Son muy camperos Vamos chicos Kill a C4 Primera kill a C4 En esta partida Venga vamos Vamos respawnea Respawnea Vamos Eh Ya la ve Vamos Comenzamos Cuidado Cuidado Vale Recarga Vale Avanzamos Hay que llegar hasta ahí Vamos Seguimos avanzando Cuidado Continuamos No Me están disparando Me están disparando Me están Pulverizando Han derribado La palmera Dios Que destrucción Chicos Que nivel de destrucción O sea El nivel de destrucción En este videojuego Es brutal Brutalísimo Es super realista Es demasiado realista Me encanta Vale Vale Voy a plantar Por aquí Una Claymore Ahí Vale Vamos Vamos Avanza Avanza Avanzamos Cuidado Muchos disparos Vamos De camino A la lancha Vale Entra Vamos Avanzamos Cuidado Hay que llegar Hacia el edificio Chicos Cuidado Se ha subido Un aliado Vamos Vamos Nos bajamos Ya vamos 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 compañero Cuidado Que me está disparando Estoy recibiendo Impactos Cuidado Cuidado No Con la RPG Los árboles Se han destruido Se caen Los árboles Han arrancado De sus raíces Sigue Campeando Con ese RPG Y con ese francotirador Vale Ya Vamos Vamos Comenzamos Ha recibido Al oeste De tu ubicación Vale Seguimos avanzando Aún Queda mucha partida Vale Vamos Vamos Nada Nada Vale No hace falta nadar El agua No es tan profunda No son aguas tan profundas Vale Los de este río Vale Cuidado Vale Le dimos Le dimos Cuidado Recarga Vale Vale Bien Ayuda Asistencia Claymore Aquí C4 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 Cuidado Tío Hay demasiados Camperos Vale Vamos 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 Hay que Hay que llegar Hacia allí Chicos Hay que llegar A ese edificio Ya La D Desplegar Desplegamos Cuidado El vehículo El vehículo El vehículo enemigo Cuidado Vale Bien Destruido Tanque Destruido Recogemos La C4 Vale Continuamos Avanzando Cuidado Dios Están lanzando Misiles Dios Eso es con El furgón Ese blindado Que probamos En el entrenamiento Cuidado No tío Ni la había visto No la había visto Me falta Concentración Me falta Mucha concentración Venga Vamos Vamos No puedo En la C D Ya Vale Ya está chicos A C4 C4 Cuidado A C4 Vale Avanzamos Cuidado Plantamos una ahí Vale Torreta chicos Vamos Aquí Torreta Torreta Cuidado Vale No veo enemigos No Ahí hay un enemigo Vale Cuidado Ok Vale Ya estamos empezando A conquistar Vale Le he impactado Balas Cuidado La instrucción Del edificio Seguimos disparando Con la torreta Al edificio Creo que mis aliados Están conquistando Al edificio No Nos bajamos De la torreta Hay que pulverizar Ese edificio Ese maldito edificio Vale Buggy Buggy Ya Vamos Vamos Continuamos Vale Pasamos el charco Lo atravesamos Seguimos avanzando Torreta Cuidado la torreta Vale Cuidado Enemigos No Era Era liado Era liado Era liado Vale Vale Nos bajamos Nos bajamos No Tío Maldita RPG Nos ha pulverizado Con ese RPG Como mal Chicos Como mal Este videojuego Cada día Me gusta más O sea Me está encantando Hemos perdido Perdimos Chicos Vamos Ha sido O sea Ha estado bien Chicos Ha sido Una muy buena Partida Mal suerte Que perdimos Pero Nos divertimos Mucho Vale Yo estoy muy feliz Con mi desarrollo En la partida Vale Eh Dios He bloqueado Muchas escopetas Pistolas Etcétera Etcétera Vale Salir Nos hicimos Diez kills Diez bajas Salimos Si Diez kills No está nada mal Vale Cargando Vale Si Sigue cargando Bueno Bueno pues Chicos Hasta aquí Voy a dejar Este nuevo video De Battlefield 4 Espero que os haya gustado Ya sabéis chicos Apoyar este video Con muchos likes Y suscribiros Para más Battlefield 4 Que os quiero mucho Un saludo de RunacoGamer Y hasta la próxima Que será dentro de muy pocos Chicos En muy poquito Tendréis Un nuevo video En el canal Yo lo dejo por aquí Un saludo a todos Os quiero Y adiós Un saludo a todos